En el país, en portada, aparece lo siguiente, si Europa acogiera el mismo porcentaje de refugiados que Líbano, recibiría a 100 millones, el gran compromiso incumplido. Basta, no hay que leer la noticia de Armacio, porque si el gran compromiso incumplido es Europa, la Unión Europea, no sé si Europa, porque no es la Unión Europea, si Europa no cumple el gran incumplido, ¿qué significa que un periódico como el país que es, que tiene la hegemonía de España, de la opinión española en Europa, ¿qué significa esto? No, no sé, explícalo. Desinformación, decir al revés las cosas, porque es lo que hace casi siempre el país, todos los periódicos, pero el país es especialista en esto, pone un titular a una noticia que luego a lo mejor la describe de otra manera, correctamente, bueno, mejor o peor, pero no, pero pone lo que desinforma para que la gente, primero, lea las noticias y la lee, ya con la idea de que Europa o lo que sea que está incumpliendo, es decir, que detrás está lo típico de la izquierda, lo típico del progresismo actual, lo típico de todo eso, que es el odio a Europa, Europa incumple, Europa falsea, Europa tal, que es lo que queda en la gente luego, de que Europa, pues es la culpable de todo, que es lo que dicen todos estos, los yihadistas y todos los demás. Sí, pero si es la izquierda europea la que está en el poder de Francia, holandes, que acabamos de ver. Bueno, por eso luego... Y los socialistas. Ya, bueno, pero es igual, pero la gente se queda con la idea de que aquí, según lo pone, que es Europa el gran culpable de todo. Eh, loto. Y a ti, too. Y a ti.